Bien, continuamos en este análisis con mi gratitud para Ricardo, para Arturo y para Gerardo por lo que nos han estado manifestando. A ver, hay un asunto también pendiente, no solamente la reforma eléctrica, no solamente el huachicoleo, no solamente el Tren Maya, no solamente la refinería Dos Bocas, que se inundan más de agua que de energéticos. A ver, migración también creo que debemos analizar porque es un tema muy sensible. Hoy vemos, por lo pronto en la Ciudad de México, no voy a hablar de Chiapas, porque ya es otro problema, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, todo eso. En la Ciudad de México estamos viendo a mucha gente extranjera pidiendo ayuda a los hermanos mexicanos con limosnas, con alimentos, con artesanía, porque estamos saturados de migrantes. Esto impacta socialmente porque generalmente decimos, pobre gente, hay que ayudarla. Pero esta gente se está quedando por miles y miles en nuestro país, dado que en la frontera sur y en la frontera norte, perdón que lo diga de esta manera, son aventados por los uniformados. Gerardo. Mira, Carlos, la verdad es que hay muchos problemas en el país. Esto que mencionas de la migración nos está generando realmente estragos dentro de la estructura y el tejido social. Si ya tenemos más de un millón seiscientos mil negocios que quebraron en 2020 por la pandemia o por las razones que tú quieras, se recuperaron seiscientos mil. Si cuatro millones de mexicanos más se sumaron a la pobreza extrema y con esto nos fuimos a cincuenta y seis millones de cincuenta y dos que había. Si hemos perdido cerca de doce millones de empleos y se recuperaron, ponle tú que el gobierno nos diga que se recuperaron casi ocho millones ya, pero con sueldos de uno a dos salarios mínimos comparado con lo que había en el pasado o con reducciones en las jornadas de trabajo, reducciones. Imagínate tú la cantidad de personas que están llegando de Sudamérica y de Centroamérica y que están utilizando a México como un paso hacia los Estados Unidos. Obviamente esto genera repercusiones de carácter de seguridad nacional, pero si al ejército y a la marina los tienes metidos en construir aeropuertos, en construir refinerías y en construir un tren maya, obviamente estás desprotegiendo a los dos mil o tres mil quinientos municipios que hay en el país y que se están bajo el yugo de la delincuencia organizada. Hoy estamos viendo un crecimiento espeluznante de la criminalidad que hay en el país y todo eso cuesta dinero, Carlos, cuesta dinero a los empresarios que ya no quieren sacar sus trales en las carreteras del país por lo peligroso. El huachicoleo existe porque ya vimos lo que pasó con la pipa en Puebla, donde estaban cargando. Y he entrevistado a una gran cantidad de empresarios que tienen este tipo de transporte y dicen, por supuesto que el huachicoleo existe. Hoy se roban unidades de todo tipo, de todo tamaño. Solamente en la pandemia no hubo robo de automóviles porque todo mundo los tenía guardados en sus casas. Pues no puede estar presumiendo una serie de cosas o de sin razones que no existen, Carlos. Es como el tema de las remesas, que yo insisto, es un tema que beneficia. Sí, somos el tercer o cuarto país en el mundo que envía remesas a sus familias después de la India o después de otros países medio orientales. Pero eso no significa que estemos en jauja ni que estemos muy bien. Al contrario, es un desprestigio el que tengas una gran cantidad de expulsados de tu país porque aquí no tienen oportunidades y que lo estés presumiendo como que son parte de tu riqueza nacional, como si fuera petróleo, como si fuera lo que ahora el presidente quiere decir, que es litio, que es riqueza nacional. Yo creo, Carlos, que vamos a llegar a un problema en que nos vamos a entrampar y pronto vamos a ver las consecuencias de esta necedad de querer mantener un proyecto en el que muchas cosas no cambiaste y las que tenías que cambiar no lo hiciste. Arturo. Sí, Carlos. Justo lo que comentaba Gerardo, un poco en esa línea, tendríamos que mirar hacia afuera, ¿no? Esto, ha habido experiencia en otros países, tanto centroamericanos como sudamericanos, que han enfrentado este problema de la migración. Y han tenido, por supuesto, resultados muy desastrosos. Aquí es importante considerar que cuando hay recursos limitados y demandas mayores, tenemos un problema de competencia, ¿no? Entonces, ¿quién va a competir por los pocos recursos que hay? Y esto lleva justamente a extremos. A extremos en lo siguiente. Lo que tengamos, ¿cómo lo distribuimos? Y a quién se lo distribuimos. Y esto se puede extender hacia otro, ¿no? La salud, el trabajo, como bien lo dicen, la parte de incluso apoyos. Podríamos ver que en ese sentido estamos saturando de tal manera que cuando tenemos pocos recursos, son limitados y no solo no se distribuyen bien, sino se tienen que distribuir con otros. Los problemas sí van, como bien lo apuntan, hacia la parte social, hacia la parte de empleo, hacia la parte de crecimiento y desarrollo, que son dos conceptos diferentes, crecimiento y desarrollo. Y esto es en corto plazo. No estoy hablando de largo plazo. Y podemos ver hacia afuera y verlo en otros países que ya se han dado, que ya han pasado por esto y que han tenido la elección. Tener las mejores prácticas, porque esto ya ocurrió en otros países. Ricardo. Carlos, como dice también Gerardo, la pobreza extrema que hemos, se ha estado incrementando. Esto es un síntoma de lo que estamos viendo, de que la gente no encuentra oportunidades aquí en nuestro país. Prueba está de que no hay generación de empleos bien pagados y la gente tiene que buscar, tiene que sobrevivir. Y por eso también se ha incrementado la delincuencia. Entonces, mucha gente busca, digamos, mejores oportunidades, entre comillas, que ganar en pesos, que ganar en dólares, pues mejor me voy a ganar dólares. Y eso es una realidad. Pero el problema de la migración, no nomás lo vemos aquí, sino también en Centroamérica. Vienen muchos que no paran de llegar aquí a México y es el trampolín. Aunque, según estamos, el gobierno siempre ha presumido de que es un gobierno de austeridad. Cuando tiene que destinar recursos a estas personas que llegan y entonces tienen que darles de comer, tienen que darles de comer, tienen que darles de asistencia médica. Entonces, todo eso es parte de la migración. Y si nosotros vemos que hacia Estados Unidos, pues igual tratan de pasar y así como pasan, los regresan. Entonces, ese problema va a seguir. Si así tengamos o que presuma el gobierno de López Obrador que su cuarta transformación o que está haciendo su construcción de la refinería, su tren Maya y ahora su aeropuerto. Entonces, yo creo que esto de la migración va a seguir. Y es como hace un momento les comentaba que es un problema estructural este Carlos. Vamos a hacer una pausa. Yo quisiera retomar lo que el doctor Morales anticipó hace unos momentos cuando revisábamos cuáles eran los flujos para el ingreso de dinero a nuestro país, que era producción, remesas, crédito, turismo, petróleo. Yo les preguntaría para responder después de la pausa. Lamentablemente somos un país que ya vivimos y sobrevivimos al narcotráfico. Es decir, el dinero que maneja el crimen organizado es el que está manteniendo la estabilidad de este país. Volvemos. Esto va en serio. Arturo, pusiste los incisos, los archivos fundamentales para recibir dinero. No hablamos del narcotráfico. La cantidad de dinero que manejan estos individuos, estos grupos criminales, es la que ya le está dando estabilidad a este país. Bueno, es una reflexión sobre esto que comentas. Yo lo vería primero en términos de paraísos fiscales. No es exclusivo de esta actividad, aparte de clasificarla. Si hay un flujo, vamos a llamarle en el mercado secundario, mercado negro de dinero por diferentes actividades, pues sí lo hay y lo tienes que ver cuando tú vas a una población, observas, no es congruente, un ejemplo, no es congruente que tengas una agencia de lujo, super lujo, en un estado en donde no hay producción para comprar esos bienes. Es un indicador que te está diciendo, bueno, ¿cómo voy a comprar aquí? O ¿quién pone una agencia si va a ser rentable en un estado donde su producción es agrícola? ¿Quién compraría uno? Es un indicador para verlo. Entonces ahí te puedes dar un poco el acercamiento en eso. De que si está en la circulación de la economía, pues como toda economía tiene parte, si este dinero, muchos le llaman de cuello blanco, otro narcotráfico, otro dinero del mercado negro, hay diferentes fuentes y seguramente todos están en gran medida o en menor medida influenciados en ese sentido. Y le puedes poner el nombre que haya. También aquí está en función de qué tanto se permita en lo que es transparencia, qué tanto se permita en el aspecto de lo que es candados y reglamentación y seguimiento. Pero sí, 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 está presente. Y hay otra coladera o cloaca, diría yo, que nos acabamos de enterar, Ricardo, que no solamente es la producción, las remesas, el crédito, el turismo, el petróleo, el narcotráfico, sino ahora hasta los lozoyas, ¿no? Que recibimos millones de dólares en efectivo en paquetitos para campañas y para movimientos políticos. Sí, claro, Carlos, sí, estamos viendo ahora que todo lo que está saliendo y lo que estamos enterándonos de todo lo que se maneja por debajo del agua, ¿no? No es nuevo esto, esto ya es histórico para nosotros. Lamentablemente, pues el país a veces así tiene que funcionar y así funciona. Digo, y las autoridades que están, ahora sí que están inmersas en toda esta corrupción, con el nombre de él que es un ejemplo donde pasó en muchos países, en Brasil, en Colombia, y a varios sancionaron y aquí en este país, pues como que hay intenciones de que sí lo quieren hacer, pero pues yo creo que todo eso y lo que nos falta, ¿no? Todo lo que se nos viene y falta que salgan cosas que todavía tienen que salir. Yo no me explico cómo es que no llaman a Peña Nieto para que declare, pero bueno, ya las autoridades lo tendrán que hacer, Carlos. Muy bien. Gerardo, vamos cerrando conclusiones, si es que puede haber, o por lo menos pronósticos, ¿no? ¿Qué nos espera para el siguiente año? Sí, claro. Mira, Carlos, yo no veo un cambio en el modelo económico. No lo ves. No, el presidente... ¿Y con los apretones de Biden? No, digo, yo creo que la reforma eléctrica no va a salir porque hay mucho riesgo de grandes controversias que nos van a generar grandes pérdidas. Yo creo que o cambian de director de la CFE o cambian el... Lo dejan postergado el modelo para el futuro. Las obras del sexenio probablemente no se terminen ni en marzo de 2021. El aeropuerto faltan todavía muchas torres de control, falta el auditorio, falta un centro de convenciones, faltan los hoteles, canales adyacentes, transporte, transporte, una gran cantidad de problemas que no le veo por dónde. El asunto de la refinería, pues es un caso más del fracaso donde no puedes hacer en los pantanos de Centra una refinería que se te va a estar inundando cada vez que hay ciclones. El problema, Carlos, es que tenemos pérdidas. En petróleo estamos en caída, en turismo estamos en caída, no hemos recuperado el pasado. Ya íbamos dos secretarios de Hacienda y yo creo que podría haber un tercero donde diga, pues yo tampoco le voy a seguir aquí porque a nadie le gusta pasar a la historia como un secretario de Hacienda que tienes problemas y que no te hacen caso. Me parece que tampoco vamos a tener en las exportaciones el gran boom que traíamos. Se nos están cayendo muchos de los temas que traíamos en exportaciones, sobre todo el sector automotriz. Y ahora creo que también, Carlos, la economía subterránea, que es esa economía que antes se permanecía oculta, como eran los ambulantes, como era el crimen organizado. Hoy está flotando, está saliendo. Tenemos más de 20, 22 millones casi de ambulantes ya, cuando había 15, hace menos de dos años. Estamos viendo cómo los municipios están sometidos a la ley del más fuerte y de las metrallas. Estamos viendo que hay más muertos que en otros años de la historia. Estamos viendo que hay una gran cantidad de corrupción, tanto en el pasado como en el presente, y el presente la oculta. Y me parece, Carlos, que así como vamos, te reitero lo que como empecé, en 2021 se nos van a atascar todos estos engranes que traíamos de crecimiento y probablemente podríamos entrar ya en una recesión más grave de lo que hemos estado viviendo en las desaceleraciones que hemos tenido en los últimos dos años y caídas en el Producto Interno Bruto, en el trienio, que va a ser muy costoso y muy grave para las familias del país. Ya lo comentaba en sus programas, Gerardo, mediados de año. Decíamos que había más servicios funerarios por la razón que fuera o violencia o pandemia, pero había más servicios funerarios que comensales en restaurantes. Y el gobierno estaba invirtiendo más en construir prisiones que en escuelas. Cerramos, Arturo. ¿Alguna reflexión, algún pronóstico? Sí, gracias. Bueno, yo veo a corto y mediano plazo una volatilidad en los mercados definitivamente en el tipo de cambio, en la tasa de interés, en la inflación. Eso va a seguir. Pero también veo con preocupación que todo lo que se está haciendo en cuanto a producción, cuando se gasta, normalmente lo más recomendable es se gasta, pero para producir. Ahora se está gastando, pero no para ello. Y es un problema que se está viendo desde ya años. En ese sentido, también veo problemas en el crecimiento y desarrollo, dos aspectos distintos, en el corto y mediano plazo. Y además se suma la problemática en las cumbres, como tú mencionabas, Carlos, de Davos, que viene, que se tiene que asistir, las cumbres climáticas y los compromisos que se tienen que hacer, y no solo como país, sino a nivel global, que también van a presionar y que requieren presupuesto para dar cumplimiento. Todo eso, corto y mediano plazo va a estar presente y son efectos rezagados que van a contribuir a los indicadores que no sean favorables y preocupantes por lo mismo que decimos. Entre menos hay y más para distribuir. Gracias. Bueno, y no es materia financiera ni económica, es política. Impacta, claro que sí, en el dinero, pero el menosprecio ya que nos tienen en el grupo que se llama CELAC, en el grupo que se llama G20, y por supuesto esta tentativa del gobierno de tratar de interrumpir, mermar o cancelar a la Organización de Estados Americanos, eso va a tener consecuencias en la confianza del exterior en México, impresionante. Ricardo, cerramos contigo. Sí, Carlos, yo veo para este año un cierre relativamente en los mercados tranquilos en el sentido del tipo de cambio, vemos un tipo de cambio que cierre alrededor del 20.60 pesos por dólar y ya en el próximo año sí vemos un año todavía complicado en mercados, sobre todo como hace un momento que comentaba sobre ya la FED va a tener que ir ya presionando su política monetaria y eso va a ser un factor de volatilidad en los mercados y de riesgo, Carlos. Entonces, yo creo que estaríamos viendo un tipo de cambio ya arriba de quizá de 21 pesos para el próximo año y ahora sí que como al principio decía el doctor Arturo y Gerardo que coincidimos que ya el tipo de cambio ya no lo vamos a ver a 19 pesos, sino que ya prácticamente lo vamos a estar viendo arriba de 20 y quizá para el próximo año arriba de 21 pesos, Carlos. Bueno, de manera muy breve la misma pregunta para los tres. Este fenómeno mediático insultante que quieren practicar que se llama revocación de mandato ¿va a tener impacto en las finanzas de la economía, Gerardo? Yo creo que no, Carlos. Yo creo que los mercados ya descontaron eso. Me parece que los mercados siguen nerviosos, siguen congelados en sus inversiones y se van a mantener a la expectativa de lo que nos pinte y lo que nos dicte Estados Unidos porque de ahí es el único lugar donde nos pueden presionar para cambiar ciertas cosas que en México no se... hay muchas resistencias. Arturo, la revocación de mandato ¿tendrá efecto? Bueno, como bien dice Gerardo, son aspectos que ya el mercado reconoció en los precios, en los valores, pero sí tienen un efecto por supuesto en el presupuesto y hablamos de presupuesto que se tiene que asignar para efectuarlo y se tiene que desviar recursos o tener recursos en otro aspecto para asignarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, como tú le llamas al ciudadano de pie, pues sí va a tener un impacto en el aspecto presupuestal. En los mercados ya lo reconoció, aunque puede todavía un poco sumarle volatilidad, ¿no? Porque estamos a días o a meses todavía que lo que hicieron los mercados y lo va a reconocer con más volatilidad. Ricardo, ¿la revocación tiene impacto? Yo creo que sí ha tenido un poco de impacto en el sentido, como dice el doctor Arturo, un poco de volatilidad, pero ya aparte coincido en que ya se ha reconocido, ya lo ha asimilado un poco el mercado, pero sí en el momento en que se haga esa revocación, que se haga lo que se va a hacer en relación a esa revocación, yo creo que sí en ese momento probablemente tenga alguna ligera volatilidad, ligera respuesta de los mercados, Carlos. Muy bien, pues, Ricardo Jiménez Zamudio, maestro, muchas gracias por haber estado presente en este día tan especial, sobre todo víspera de la Navidad. Muchas gracias, Ricardo. Sí, con mucho gusto, Carlos. Doctor Arturo Morales Castro, mi felicitación, mi solidaridad, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias. Gerardo, como siempre, un fuerte abrazo, mi gratitud por ser parte de este equipo Pieza Fundamental en Vencerio. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos, gracias por compartir conmigo los micrófonos. Y gracias a usted, como siempre, le digo por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla, a nombre de todo el equipo, de todos quienes formamos parte de la opinión, del análisis, de la síntesis, de la información, de todo lo que usted ha aprendido junto con nosotros en Vencerio. Le deseamos una feliz Navidad, un próspero, próspero año nuevo que ojalá ya se sea y nos encontramos la próxima semana. Gracias, soy Carlos Ramos y recuerde, esto aquí, aquí, va en serio.